a este asesino, vean lo que le pagamos cada mes por no hacer nada, mientras trabajadores del sector salud han sido despedidos, mientras hay miles y miles de víctimas en este país, este gobierno inútil que mal manejó la pandemia, vean lo que se le paga a Gatell, ese dinero lo pagamos nosotros, solamente dos mil pesos menos de lo que gana López Obrador, eso es para gritarlo, eso es para enfurecerse, eso es para estar enojado, esto es lo que nos cuesta el asesino de Gatell.